Telan está cubriendo directamente las elecciones de España. Unas elecciones muy particulares, donde una parte de la población cansada de los partidos políticos ha dicho basta y se han movilizado todos estos días en todas las plazas del Estado español por más democracia, por democracia real. Estamos con Olaya Fernández de Avila, diputada nacional del BNK. ¿En qué marco se realizan estas elecciones en este día tan particular de movilizaciones en todo el Estado español? Bueno, en una situación política complicada, porque estamos en una crisis muy profunda y por lo tanto, sobre todo a la deriva de la política del gobierno del Estado, que siendo un gobierno socialdemócrata está haciendo una política completamente de derechas, efectivamente hace que sea un día diferente a otros procesos electorales municipales, porque tenemos a dos partidos, los dos grandes del Estado, que están haciendo la misma política económica y social. ¿Cómo valoras este proceso electoral tan particular? Bueno, la verdad que me parece muy interesante. Era hora que la gente se despertara de esta anestesia general y, bueno, me parece muy bien que tomen las calles, no solo los jóvenes, sino también la gente mayor, rememorando un poco su historia. Y creo que esto forma parte del futuro, ¿no? También hay que pensar en nuestros hijos y, bueno, me parece la verdad que un hecho muy significativo, histórico, además está extendiendo a todas partes del mundo y estamos encontrando que en todos lados la gente es como que se está sumando a este proceso. Bueno, mira, en principio estoy contento porque es la primera vez que voto, después de seis años ya tengo la ciudadanía española. Y vengo a votar por una cuestión de conciencia cívica. No vengo a votar al partido que más me gusta, vengo a votar al que me parece que puede llegar a ser menos nocivo para la sociedad. Desgraciadamente creo que el voto lo único que hace es darle a la posibilidad después a una persona de, bueno, de forrarse, como diríamos, en Argentina. Y son todos intereses personales, creo que el pueblo quedó a la historia. Gracias.